Música Sí señores, estamos aquí de nuevo y tenemos invitados de lujo, de verdad que para mí es una emoción tenerlo aquí a usted porque lo que no conocí de su padre lo voy a conocer de usted, del presidente Balaguer ¿Cómo se siente? ¿Por qué son estas aspiraciones? Todo el mundo está sorprendido, estas aspiraciones suyas que siempre se vio con mucho perfil bajo, pero vemos de que usted quiere hacer algo por el país porque lo aprendió de su padre, aunque no hace mucho que se sabe que usted es hijo del presidente Balaguer Cómo no, buenos días Claudia, gracias por permitirme estar aquí en su programa y evidentemente que estar en el ejercicio político actual tiene una historia El país sabe que yo fui vicepresidente nacional del partido reformista y que fui miembro de su comisión política pero llegó un momento en esa vinculación, en esa conexión con el partido que entendí que había una desconexión con el reformismo ¿Cuál era la desconexión? Bueno, los partidos políticos se constituyen para alcanzar el poder esa es su misión, ese es su papel y sin embargo el reformismo se desconectó de los principios y de los postulados del presidente Balaguer y se desconectó de su misma esencia y empezó a hacer un partido al servicio de otro partido esa desconexión me obligó a separarme, a abandonar la posición que tenía en el reformismo y alejarme de la vida política propiamente durante 13 años que he estado lejos del ejercicio político me he dado cuenta hace apenas un año que las cosas no son peores que hace 13 años sino que son mucho peores que hace 13 años y un grupo de amigos nos visitaron, hemos conversado con ellos y hemos empezado a visitar el país, distinguida dama hemos estado consultando a la gente, hemos hablado con balagueristas, hemos hablado con ciudadanos independientes con gente preocupada por lo que está pasando en la república y hoy en día estamos hablando precisamente de la conformación de un movimiento que se denomina Alianza Nueva República quiero decirle al país lo que ya el país sabe si yo me alejé de la actividad política tradicional porque estaba harto de lo mismo evidentemente que no podemos construir un partido político para hacer lo mismo no vamos a hacer la misma práctica ni el mismo ejercicio no nos vamos a aliar con gente que no sirve no nos vamos a vincular ni a organizar con gente que no vale en este país nosotros hemos estado organizando al ciudadano decente al ciudadano honorable, al ciudadano ético al ciudadano que le preocupa a la república esa es Alianza Nueva República y en esa tónica, en esa línea de novedoso, de virginal, de nuevo hemos estado trabajando hacia anticular una estructura que nos permita competir con éxito en el 2020 Así es, todas esas historias que se tejen del presidente Balaguer de que nunca tuvo familia, de que no tenía hijos se hablaba de hasta que era homosexual que no le gustaban las mujeres y todo eso pero cuando él muere sale en la pared pública los hijos de Balaguer ¿Por qué no asumió eso públicamente? si era un hombre que le gustaban mucho los niños porque yo sé que cuando él hablaba de muñecas y bicicletas es porque le gustaban los niños ¿Por qué no asumió eso a la franca? y no le dio ese apoyo, esa calidad de hijo a ustedes ¿Por qué? ¿Qué pasó en el interés? Usted que tuvo más de cerca con él que me imagino que más que los otros porque a usted lo hizo, lo nombró en un cargo todo el mundo en los pies de Balaguer sabía que usted era hijo de él ¿Por qué no asumió esa paternidad de darle su apellido a todos ustedes? Mire, yo no solo en el vínculo con el presidente Balaguer no solo fue el de hijo el presidente Balaguer me distinguió con el cargo público del ministerio público luego me hizo ministro de deportes y fui su abogado También O sea Le tenía mucha confianza Con 27, 28 años de edad y graduado me buscó para que fuese su abogado y fui su abogado en muchísimas oportunidades yo me siento orgulloso del vínculo con el presidente Balaguer Ahora, explicar por qué él no fue el padre habitual, el padre normal el padre que todos queremos tener Que todos, exactamente Bueno, yo buscando explicación recuerdo que el presidente Balaguer fue objeto que no lo saben los dominicanos algún día algún historiador los recogerá de manera objetiva el presidente Balaguer fue objeto de varios atentados ¿Cómo va a ser? Atentados a su persona estamos hablando de 7 u 8 atentados que los organismos de seguridad del estado ¿Lo tienen registrado? registrados que descubrieron que había en contra de él entonces si eso era en contra de él imagínense usted que podían hacer en contra de su familia Ok, entonces fue por materia de seguridad Yo pienso, pienso yo la respuesta que puedo dar que es un asunto de seguridad Fíjense que la política nuestra Bernácula es una política muy personal muy activa de mucho odio de muchos rencores al presidente Balaguer alguien para pretender hacerle daño daño visceral le envenenaron el perro que él tenía 15, 16 años en su casa en su habitación se lo envenenaron y quien lo envenenó en una conversación entre grupo en un grupo decía y sufrió el presidente tú lo viste que estaba lloroso que estaba triste ya entiendo llegar a esos niveles pienso que él de alguna manera quiso proteger pienso yo que quiso ahora la relación mía con él bueno fue una relación estable una relación de que nosotros recuerdo siendo muchachos íbamos a su casa el domingo el último domingo del mes y comíamos allá al mediodía no solo yo porque yo no puedo decir que solamente era Alexis usted usted es hijo de una sola mujer si claro y Mercedes Solís es hijo de una mujer y César Mayén es hijo de otra mujer y todos son hijos de otra mujer pero eran personas allegadas a él como profesoras con ese momento me imagino que para una mujer acostarse con ese hombre debe de ser una mujer ya usted sabe revisada de pie a cabeza recuerde que yo nací en la época en que él era secretario de educación y todos nacieron en esa época en el gobierno de Trujillo en el gobierno de Trujillo cuando él era ministro secretario que no fue siendo el presidente de la república no, no era el presidente de la república y veo que hay mucha vinculación con el vínculo magisterial la profesora Solís la profesora Mercedes Laura Cabrera mi madre la profesora Carmen Mayén o sea hay un vínculo de magisterio no eran mujeres que eran trabajadoras de su casa no sé yo sé que la mía mi madre es profesora la madre de Mercedes Solís es maestra igual la madre de César Mayén es maestra igual pero ese vínculo esa relación con el presidente Balaguer pienso que él fue discreto muy comedido y el dicho en una sociedad como la nuestra de que el hombre es soltero a los 35 a los 40 decimos en nuestra sociedad hay algo raro y el hombre con 30 40 y el presidente Balaguer 50 60 sin casarse ni nada pues empezaron a tejerse cosas que fundamentalmente venían de la oposición recuerde usted un término muy en boga en la década del 60 que decían Balaguer muñequito de papel la oposición la oposición lo encarnizó a Balaguer lo personalizó de tal manera que entendieron que ese era el archienemigo de la oposición y todo eso significó en él una actitud de comedimiento de prudencia amén de que digo que en algún momento habrá de recogerse testimonio de los atentados en contra del presidente Balaguer y si esos eran atentados en contra de él que no habrá de hacerse contra la familia el último que según me dice el difunto Mateo usted dice Mateo Balaguer que él dice que Balaguer le estaban dando dormicón que siempre lo dijo Mateo Balaguer que lamentablemente falleció porque un maldito presidente de la Cámara de Diputados Rubén Maldonado lo votó porque ese muerto de hambre le hacía mella al presidente de la Cámara de Diputados y él siempre decía en los pasillos de la Cámara de Diputados que a Balaguer le habían dado dormicón para que muriera rápidamente usted registra eso es parte de algo que debe de estudiarse y analizarse bien porque la muerte del presidente Balaguer no está muy clara no está muy clara entonces no está muy clara el día antes de morir recuerdo que hablamos él y yo me apretó la mano y yo me fui con la convicción de que él se iba para su casa y esos medicamentos y esas cosas que le dieron en algún momento habrá que establecerse usted como hijo no pidió que se le hiciera una exhumación que se le hicieran lo que te hacen ahora una autopsia un autopsia y todo eso no le hizo nada de eso pero ciertamente eso que decía ese distinguido amigo ido a destiempo Mateo por una maldad es algo que se rumoró durante mucho tiempo en los alrededores del partido y en los alrededores de la familia y de los círculos muy cercanos al presidente Balaguer el tema de su muerte pero ya un hombre resumido totalmente como estaba el presidente Balaguer que era consultado que ya era el buró de la política que todo el mundo tenía que recibir ¿por qué querían ya que a sus 95 o 96 años que ya tenía ¿por qué le querían hacer esa mal a ese pueblo infeliz? ¿por qué usted cree? dígame no sé yo sé que Balaguer tiene una una poesía interesantísima en su vasta literatura en la que él dice vivo entre seres extraños estamos hablando de los seres con los que él convivía lo que le atendía vivo entre seres extraños me siento como de otro planeta a una distancia de mil años es decirle a los que están en su alrededor que él está viviendo con extraños que no son sus amigos que no son lo que podían decir lo que podían expresar y esas cosas de sentirse muchos de ellos esclavos esclavizados de alguna manera de dedicarle tiempo y este hombre no se va a morir y este hombre es eterno y cuando va a desaparecer todas esas cosas se rumoraban alrededor de él por eso es que en algún momento hay que aclarar la circunstancia de la muerte del presidente que esa denuncia que estamos haciendo y yo le estoy preguntando que esa denuncia el estado puede en algún momento desclasificar esa información para nosotros saber quiénes fueron esos atentados quiénes querían que Balaguer muriera y todo eso sería importantísimo para la historia pero usted sabe que eso no se va a aclarar porque aquí la idea es no hacer nada ni que la historia nuestros hijos la conozcan como deben de conocerla y en lo mal tiempo espacio cuando él era ministro de educación que usted nace se decía que él era que Trujillo lo puso a él como presidente títere ¿qué usted escuchó sobre eso? usted en algún momento le preguntó al presidente si en verdad fue un presidente títere y después todos los acontecimientos ¿qué pasó en realidad? ¿lo puso? ¿el asumió esa actitud? no, no el presidente fue un ser especial un político un político especial mi madre me dice que el presidente Balaguer siendo ministro de educación a las 5 de la tarde recibía todos los días todos los días de lunes a viernes entre 40 y 50 personas hacían fila para escuchar para él escuchar a esa persona solucionarle los problemas que le afectaban que no lo hacía ningún otro secretario de estado que no lo hacía ningún otro funcionario pero él todos los días hacía eso a men de que en semanal salía de su despacho visitaba las escuelas y hablaba con los directores ya en el en el campo de trabajo eso empezó a distinguirlo al presidente empezó a diferenciarlo y de alguna manera a colocarlo en un sitial que lo diferenciaba de los otros funcionarios porque este hombre hablaba este hombre se preocupaba este hombre solucionaba problemas al margen de sus funciones como ministro de educación en consecuencia la escogencia del presidente Balaguer como presidente de la república en una situación difícil recuérdese que Trujillo había sido objeto a la muerte de la Mirabal de un cuestionamiento serio y la persona leal la persona firme en sus principios y conocedor del estado era el presidente Balaguer y es quien lo sustituye yo creo que él fue cultivando construyendo toda una una historia alrededor de que al final de la jornada le permitió en el 66 volver al país y ganar la presidencia de la república eso de presidente Títer y de Balaguer muñequito de papel eso se lo inventaron la oposición Balaguer supo ejercer él porque el país debe de saber distinguida dama Claudia que Balaguer no fue un presidente Balaguer fue un estadista